Queremos ver si ustedes son arrojados. Vení, queremos ver si son el corazón de... Vamos a ver si hay corazón o no hay corazón. Vení, pues. Mira, vení, pues. Vení, ¿qué tal? Vení, vení. Usted, ¿cómo dice? ¿Cómo está el nombre? ¿Quién me dio el nombre? Ya, ya casi va a estar. ¿Qué están hablando ustedes? ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando ustedes? ¿Qué es el mal que está hablando? ¿Qué es el mal que está hablando? ¿Qué es el mal que está hablando? ¡Buseta! ¡Buseta! Ya va a estar, miren, gente. Este café nos ha salido duro. No pueden trabajar, digo, los muesitos. No lo habían tostado, quizás. ¿Qué es el mal que está hablando? No, 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 no. ¿Por qué trabajan? Ya casi suelta el hervor, pero nunca lo suelta. Ya. Ya. Ya casi lleva las chibolas. Ya casi le salían chibolas para ahí, Mena. La gran cabeza es tuya, ¿sabes? ¿Ah? ¿Qué le pasa si la perro te lo suelta? Ya casi va. ¿Qué quería la hermana? Nada. ¿Qué quería la hermana eso? ¿Te quería decir algo? ¿De qué hago? Vení. Vení, pues. No hicieron molado en el oído. ¿Qué es lo que te pasa si no? 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 Todavía te niega a mirar. Sí, me niega. Ya casi vos. Me niega, pero yo sé que me prefieren. Ah, no. ¿Cómo te sentís querida? Cabal. Amada. ¿Te sentís amada por Andy? ¿Vos te sentís amada por Andy? No. Era de chile. Hoy sí, ya casi, ya casi va a estar el café. Casi nos lo tomamos. Casi nos lo tomamos. Esperando que nos caiga un chaparrazo de agua. ¿Se ve bien oscuro, va Don Margarito? ¿Se ve bien oscuro que va a llover quizás? Por ahora siento que ando en la creciente allí. Sí, yo voy arriba. Solo se ve en la creciente allí. Pero no ha bajado todavía. No, 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 no. Ah, va a creer. Esos palos grandes. ¡Ah, va a creer! ¡Ah, va a creer! ¡Eh, mira cómo han embajado! Sí, allí se van a bañar. Sí, allí pongan el azúcar. Vaya mis amigos, miren, ya estuvo el café. Ya Jimena lo va a repartir. Vaya Jimena. Mira, este. Sí, me parece culebra. Seguro. No puedes hacer culebra, te tiro. ¡Busetas! ¿Quién las le sacó? Ahí estaban, eran busetas. Este. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, pues nosotros hablamos. Yo voy a salir. Ve el café. Yo hubiera salido. Cuando dijo a llover me hubiera salido quizás yo. No me dio tiempo ya. Ya no va. Es que cuando dijo a llover me hubiera salido. Cuando dijo a llover me hubiera salido quizás yo. Cuando dijo a llover me hubiera salido quizás yo. No me dio tiempo ya. No me dio tiempo. No me dio tiempo. ¿Qué pasó? Tu pan es. Y vos el tuyo. ¿Para dónde va aquel? ¿Dónde vas? A la mamá que le llevaba. ¿Vos le tienes el pampo? A mi me tienes el pampo. A mi me tienes el pampo. A mi me tienes el pampo. Que calor. ¿Qué? 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 ¿No te gusta? ¿Qué? No. Uno deja suave por los dientes. Va que por los dientes va uno suave. ¿No? ¿No puedes comer? Si es pajera. ¿No? 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 ¿Sí? ¿Te gusta tu sabor? ¿Qué? Haga estos pollitos igual que yo hacía antes. Mela. Mela. No me quieres el recio ahora. Amadeito. ¿Qué está vos? Llegito. Amadeito. ¿Qué onda de ahí? Mira bien vos. ¿Eh? Mira bien. Mira bien. Mira mis amigos aquí ya. Andamos de cambio. Disfrutando ya de este café aquí vos. Diego. Dejamos cambio. Ahí estábamos. ¿Qué onda de ahí? Dejamos cambio. Ahí estábamos. ¿Qué onda de ahí? Reserva. La reserva. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ella quería ver. Ella quería estar sentadita bien tranquila tomando su café. ¿Qué onda de ahí? Nuevo equipo. Se ha tocado. La modificación del equipo. Movimiento de luna. Después de ser raro. Movimiento de luna. Movimiento agarrado. ¡Año nuevo! Ahí viene. Seguro que está más. ¿Qué onda de ahí? ¿Qué onda de ahí? ¿Qué onda de ahí? Yo lo voy a agarrar. Es que calor se está lleno. Ya no me acuerdo. El café es bueno para el calor. Está disparado. Sí. Es bueno. Más calor se da. Carlos, ¿no vas a tomar café? No. Toma. Ahí hay. No, gracias. Bien. Ahí agarrá, ve. Sí. Cinco las manos. ¿Dónde hay manos? Va que vos para dejarte los riñones, va. Eso ya no te voy a dar nunca. Por baiunco. Ah, vea. Va que sí. El que está hablando. Bueno, mis amigos, con este video. Vamos a ir quedando. Vamos a ir despidiendo este video Siempre agradecerle mucho por el apoyo que nos dan Y aunque sea poco Margarita venimos a compartir con ustedes Este café No había tomado todavía Vaya miren No, no tengo Ah no tiene Ah no había comprado Ah pues le cayó bien al cafecito Ah vaya Ah pues si miren mis amigos Esto era nuestra intención Venir a compartir un café con don Margarito Porque no podemos venir a compartir Y le cayó bien dice porque no había tomado No podemos venir a compartir algo más grande Porque o sea Este es algo que Se ha puesto en la bolsa de nosotros Y hasta esto alcanzamos Pero si Nos sentimos bien porque hemos venido a compartir Con él a que se da un cafecito con un pan Y dice que no había tomado Porque no tenía café Bueno mis amigos ahí agradecerles Mira aquí tenemos Y a los viejitos tomando café Al mariachi loco El mariachi loco Quiere bailar Ah saludos y bendiciones Allí para Pau Pau ¿Cómo Paul era? Paulo Paulo Saludos mi amigo Dios me lo bendiga Grandemente Donde quiera que esté Saludos a Pablo A ver quién está Pau Un saludo ahí para todos los suscriptores Les quiere mucho Bendiciones ahí para cada uno de ustedes Va ahí esperando de su apoyo Hello Hello ¿Qué vas a decir? ¿Ibas a hablar? Bien Dale las gracias A ver Te va a caer copyright Son las regalas Buena Buena Saluditos a Don Paulo No Es Don Octavio Don Pablo Y a Don Octavio Te va a caer copyright Saludos y bendiciones Nada Si va Saludos ahí para todos Adiós Dale que yo